¡El secreto está en la prisa! ¿Cookin? ¡Ti, come! ¿Y Cookin? Siempre que hay verduras, hace lo mismo. ¿Tú sabes dónde está? Dice que no. ¡Aquí no! ¡Cookin! ¡Cookin! ¡Tomate! ¡Que no estamos jugando! ¡Ajá! ¡Te pillé! ¿Abol? ¿Eh? ¡Ey! ¡Ah! ¡Iya! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Cukín! ¿Y todo esto porque hay verduras? Pero si están muy ricas, ¿o qué no te gustan? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Gordepixero, rodillo, cortapizzas! ¡Vamos a conseguir que las verduras sean divertidas! ¡Bienvenidos a la superpixería de Cleo y Kukín! ¡Pixeros todos a sus masas! ¡Y ahora los ingredientes! ¡Muchas verduritas! ¡Sí! ¡Aún no! ¡Que están sin cocinar! ¡Ah, astro guay! ¡Ahora elige tus ingredientes! ¿Y qué más? ¡Ya está! ¡Ahora está! ¡Y ahora al horno todas! ¡Certixera! ¡Mola! ¡Z ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Rico! ¡Qué buena pinta! Yo solo quiero un trocito. ¡Un trocito de cada una! ¡Están súper ricas! ¡Yam! ¿Eh? ¡Buah! ¡La superpixería de Cleo y Cookie nace las mejores pizzas del mundo! ¡Sí! ¿Y mañana qué habrá de comer? ¡Ábol! ¡Está rico, eh! Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Pixera!